¡Ay, dos! ¡Coronel Montgomery! ¿Dónde está? ¡Ahí está, coronel! Teníamos un problema, pero ya no... ¿Amo a mi muñeco? ¡Nosotros también amamos a los muertos! ¡Suscríbete al canal! ¡Wooopsie! ¡Es muy gracioso y divertido! ¡Súper! ¡Walden sabe usar la cabeza! ¡Y a Widget le encanta construir inventos muy, muy, muy locos! ¡Tengo una idea! ¡Pero lo que más les gusta a todos ellos es jugar juntos! ¡Cuánto me alegra verlos! ¡A nosotros también! ¡Woo! 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 ¡Aquí! ¡En Visionary Kids! ¡Woo! 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 ¿No crees que los novios deben apoyarse entre ellos? ¡No fue personal! ¡Fue solo política! ¡Yo lo sentí personal! ¡Felicidades, Aaron Spitz! ¡Woo! Yo creía que lo nuestro trataba solo a los demás que compartimos, hacer la tarea, ir al cine y ya sabes, eso. Todo esto me hizo sentir extraña. Sí. ¿Prometes guardar un secreto? Yo voté por ti. ¿De veras? Me gustaba la idea del estudio, pero siempre supe que tú podrías lograr cosas. Bueno, voy a Highestrén, porque la Laguna cae tiene que hacer del estudio. ¡En serio! ¡Risa a ti! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!